Viene por esperar hasta esta hora, gracias ¡Ejefa! ¡Llame! ¡Ay, ay, ay, ay! A nuestro ejército nacional Y a nuestra policía Muchísimas gracias Del olor que tiene la mañana Del primer traguito de café Sentí como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada De un hermoso amanecer De escuchar la paz de la montaña Mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la calle Cuando beso a mi mujer Sé ¡Échale! Sé que el tiempo llega prisa Pa' borrarme de la risa Pero yo le digo que ¡Ah! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Ahora! Aunque a veces duela tanto Y a pesar de no pensar Siempre hay alguien que no quiere Siempre hay alguien que no cuida ¡Ah, qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Chile vivo con usted Es bonita hasta la muerte Con acuardiente y tequila ¡Báilalo! ¡Báilalo, gente! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo! ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde está la palmita? ¡Ah! ¡Eh, je! ¡Ah, yo! ¡Pícale, checho! ¡Pícale, pícale, pícale! ¡Ay! ¡Ah, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo, al Mario! ¡Ah, yo! ¡Ah, yo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Me tiene que regalar una gorrita! ¡Pícale, pícale, 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 pícale! ¡Que no seamos los granos! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡No seamos los granos! ¡Uh! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, Jessy! Me gusta escuchar la voz de una guitarra Y al por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la maldad Y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer Sé que el tiempo llena triste Pa' borrarme de la risa Pero yo le digo que ¡Ay! ¡Qué bonita es la vida! ¡Hola, Javi! Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de lo que sale Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Si la vivo con ustedes ¡Qué bonita está la muerte! Y con su ardiente y tequila ¡Ay! 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 Qué bonita es esta vida Aunque a veces fuera de lo que está Muchísimas gracias Como dije al comienzo Un placer, un verdadero honor Compartir escenario Con este gran artista Con esta gran persona Que miren, cómo canta bien el vallenato Si lo ponemos a cantar una cumbia, canta bien una cumbia Si lo ponemos a cantar un bolero Canta bien un bolero Así que gracias maestro Un honor, un privilegio Compartir escenario Gracias a Bogotá Gracias a Olímpica Estéreo Gracias a Alcaldía de Bogotá A ustedes por habernos esperado Por haber disfrutado Que Dios los bendiga Muchas gracias Que siga cantando así de bonito ¡Que Dios los bendiga! ¡Muchas gracias! ¡Veamos en eternidad! ¡Veamos en eternidad! ¡Adiós! ¡Veamos en eternidad! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Que Dios los bendiga, los queremos mucho!